Os voy a confesar, tengo una novia secreta ¿Qué? No que os lo he confesado, pero yo tengo una novia secreta, no lo sabe nadie Ni Ari, ni Sergi, ni Martina, ni Laya, ni El Cabo, ni Becario lo saben Y en este vídeo voy a daros pistas de quién es, a ver si lo averiguáis ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Tienes que hacer tú! ¡Ja! ¡Verdad el reto! ¡Reto! Vale, pues venga, tienes que hacer tú! A ver, a ver, a ver, ¿pero qué está pasando aquí? ¡Verdad, por favor, altereta! ¿Qué está pasando aquí? Pero, 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 pero no entiendo absolutamente nada ¡Arta! ¡Te toca! ¡Ven, no, yo primero! ¿Cómo que me toca a mí? ¿Qué estáis haciendo con este maldito botón? ¿Me explicáis? ¡Jugando al reto! ¿Cómo que me he dado al reto? Básicamente, que le dé primero al botón es quien escoge el reto que le hará a otra persona ¿Entonces me quieres decir que si Ari juega contra Laya y Ari le da primero al botón? ¿Verdad o reto Laya? ¡Ah! ¡Ya sé cómo funciona! Oye, Arta, tú tienes que jugar, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y me vais a poder preguntar cosas salseando? ¡Sí! De estos niños no me fío yo El primer reto lo va a hacer, Ari contra Laya ¡Dios mío, pedazo de pique va a haber aquí! ¡Aquí puedes, Ari! Así que 3, 2, 1, ya! ¿Verdad te reto? ¿Verdad? Vale, ¿verdad? Uy, le pude preguntar muchas cosas A Laya, piénsete la pregunta bien Ya lo tengo ¿Es verdad que has salido con Sergi solo para joderme? ¡Tú! Pero tú has visto lo especial que es Sergi, no como tú? ¡Toma! ¿Te has visto en un espejo? ¡Hola! Bueno, 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 chicas, ya está, 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 ya está. ¡Por favor, se da ansio! Yo voy a ponerme justamente aquí con la única condición de que absolutamente todo el mundo se suscriba Ya sabéis que es totalmente gratis En la última semana, ¿cuántas personas han visto el canal? ¡12 millones! ¿Y cuántos no están suscritos? ¡7 millones! Por lo cual, chavales, es que podríamos tener ya más de 9 malditos millones suscribiros al canal, que es gratis ¿Entonces ahora quién va? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No, no, no! Te voy a hacer una pregunta súper salseante Es que me dais mucho miedo, tío, me dais mucho miedo Mira, para hacerlo también interesante, ya que Laia ha ganado Antes de que yo me meta en este pedacerín Que se meta Sergi contra Laia, ¿te parece bien, Aria? Porque creo que la pregunta que se pueda hacer entre ellos dos Sí que puede ser algo súper salseante ¡Manitas pegadas a la mesa! ¡3, 2, 1, ya! ¡No! Sergi, Sergi, Sergi Laia dispara Algo salseante por la gente que está inscrito ¡Dale! ¡Dale like! ¿Verdad, Torreto? ¡Verdad! ¡Uy! ¿Es verdad que sales con Aria por fama? ¡Aaah! ¡Buah! A esta pregunta Disparadora Mirad la cara A ver, eres muy guapa y eso Pero es que no sé Y la verdad es que he aceptado a Ari porque es más guapa Y porque llevo más tiempo que ir con ella ¡Uy! De tiempo nada que cortaste con ella para ir conmigo Sí, claro No corté conmigo ¿Qué dice? No corté No, aún no salía ni con ella No, ni por favor Es mi primera vez Vale, vale, chicos Por favor, por favor Vamos a tranquilizarnos un poquito Voy a meterme yo Entonces, ¿quién va a jugar contra mí? Yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Vale, pito, pito con bonito ¿Quién será el más alceante de las tres? Martina Que todavía no ha participado Martina, te voy a ganar Martina, te voy a reventar Martina, di la celda O sea, que daba salseante Aquí, como la pregunta que... Tío, también ¡Oh, no! ¡Qué buena, qué buena! A ver Martina, me estás hablando A ver, por favor, Martina O sea, aquí yo no puedo mentiros, ¿no? Si mientes Vale, es que claro Vale, es que claro ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Cuál es un litro que gela? A ver, es que, es que, es que me da mucho miedo ahora mismo perder Porque, claro Si pierdo, voy a tener que decir absolutamente todo Y sé que la pregunta va a ser ultra mega salseante Así que... Ya la hemos escogido Cuando queráis, ¿eh? Tres, dos, uno Ya he pulseo yo primero ¿Qué ha sido ella? ¿Qué ha sido ella? ¿Qué ha sido ella? ¿Qué ha sido ella? Va, va, por favor ¿Qué ha sido ella? Venga, va, otra vez Va, repetición, vale Aunque haya ganado yo Martina, te voy a destrozar Lo sabes, ¿verdad? Tres, dos, uno ¡Vamos, Ibe! Uy, por tanto hablar A ver, tengo, la verdad Es que, bastantes, 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 bastantes Ganas de tirarme ahora mismo Por un maldito puente Buah A ver Disparar Vamos a empezar por algo flojito Pero si te comprometes A volver a hacer otra ronda Con una, con otra persona Ah Que me queréis hacer aquí El lío del mariposeo, ¿no? En plan Hacerme más de una maldita pregunta salseante Bueno, que sí Que te calles Que te lo la de Vale, venga ¿Te gusta alguien? Bueno, ya ahora mismo Me voy, me voy, chicos Me voy, me voy Contesta, contesta Buah Vale A ver La verdad es que es algo Bastante, bastante, bastante Chungo de explicar Vale Todo el mundo Fastidiar a Martina No, no, no La ronda es de Aria ahora Voy a dejarme en paz Ahora sí que vais a flipar Vamos a pensar preguntas Venga, vamos Es que hay muchas preguntas que te ponen A ver Ari, vamos a hacer un pequeño pacto Si tú ganas Yo te hago una pregunta muy floja No salseante Y si tú ganas No me haces la salseante No, 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 no Ari, la muerte Vamos a negociar Sé negociar Y ese es muy mal negocio Porque voy a ganar Es que sé la pregunta que me vais a hacer Tengo más opciones ¿Sí? Sí El duelo ha comenzado No No Yo ahora sí que sí Me llamo al motor Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Has aceptado el trato Vale ¿Me puedo sentar en medio Para responder la pregunta por favor? Vale Díselo va Eso, eso ¿Quién es esa chica? Buah Es que que cabrón es ¿Qué? Pero yo lo único que os voy a dejar aquí Es que hoy Vais a flipar Estoy flipando Suscribiros todos al canal Dadle un beato Y si no suscribís Los vídeos van a ser bloqueados Y nunca descubriréis Quién es mi maldita No, ya sé ¿Qué? 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 Así que os voy a poner El fragmento segundo Y tenemos aquí A un suscriptor Que has mirado Con muchos regalos ¿No? Bueno Hostias ¿Qué es esto? Un moletín Es una caja Que encima pone harta Y pesa, eh Pesa un montón, eh Felicidad para dos ¿Esto qué es exactamente? Eh, un viaje ¿Cómo que un viaje? Pues tú eliges Un sitio por ahí Y tú puedes ir ¿Pero has venido a regalarme Un viaje? Sí ¿En serio? ¿Y cómo tienes un viaje? ¿Por qué no te vas tú de viaje? Ya he venido aquí O sea, este es tu viaje Sí ¡Qué guapito eso! ¡Tiene la paleta! También, Dakar también se viene Tú y él conmigo Hola, mira que guapo Ha puesto lo del libro, eh Hola Pero escucha, me pesa un montón Flipa Mira, flipa esto Empeza, ¿qué hay aquí dentro? No, yo diría de bajar Abrirlo Cuando estemos absolutamente todos Y reaccionar a lo que tiene Nando dentro Nando, eres un maldito crack Eres un genio Gracias Nando No, Nando Pero no podemos aceptar esto No podemos aceptar un viaje ¿No? Pero ¿por qué no se van a aceptar esto? No podemos aceptar esto Nando está loquísimo Vale No podemos aceptar esto Nando Mira, enfoca, enfoca, enfoca Están sacando Nando Vale, Nando, estoy flipando No me lo puedo llegar a creer Esto tiene una llave, ¿no? No se puede abrir ¿No? Qué reacción Nando Nando es un... Genio, Nando Nando Nando, eres un hidro Fernando, muchísimas gracias Vamos a abrir alguna que otra caja Eres un maldito genio Adiós ¿Dónde está mi viaje? Yo te lo guardo, yo te lo guardo ¿Para qué? Porque yo os voy a organizar el viaje Ah, vas a organizarnos tú Qué bonito Muchísimas gracias, Nando Vamos a ver lo que hay dentro de estas dos malditas cajas Y todo esto es un canal Suscriptor Hay un montonazo de regalos Vamos a abrirlo ya, ¿no? Pues no, chicos Porque vosotros no lo vais a ver No, 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 no No, 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 no Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo lo haciendo muchísimo Lo haciendo muchísimo No, no, no Parte con nosotros Somos tres personas Tenemos cuatro cajas Vamos a empezar por la más ansiante, ¿no? No, hay que empezar de menos a más siempre Para dejar el... No, está mejor Tienes ganas de ir al baño Tienes ganas de ir al baño Que hay algo buena dentro Que hay algo espectacular Ya que no queda otra Esta caja Ya, ya, ya lo sé, Becario Pero esta caja no es más sensual A ver, Becario Espera, ya podemos maquillar a Becario De hecho, creo que aquí hay pelo Ah, no No hay pelo No hay pelo No hay pelo, Becario Pero no merece piel A ver, a ver Aquí hay un... Perfect 21, five, 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 four, five, five, six Incluso Nacar quiere probarlo, ¿eh? La verdad es que Becario Uy, mira, mira Que colorcito A ver, Becario Oh, que chica más bonita, Becario Que chica, mira Que chica más bonita Becario De hecho, voy a poner aquí una vez de Becario Sí y el último de esta caja y como 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 esto para las ratas no esto será para a ver a ver becario te voy a quitarle el polvo vale un poquito la calva ven acá te voy a limpiar un poco el pelo la venta ya que veía que bonita está casi estoy por desarla si yo también a ver beso de eso trío no pero era un momento no hay más mínimo de la isla dará un reto y en la y si nos besamos los tres a la vez mua con pinta labios un montón me acabo de tirar un montón de guagua 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 yo soy chuches ya no hablamos que vamos tienes vamos la cara más que estoy muy mona que envidiosa Eres guapísima, eso es Me falta un poco de que podría ser novia del calvo, ¿eh, becario? A mí me gusta el calvo, tiene su cosa, tiene su... Tres, dos, uno, suscribiros al canal, darle un pedazo de like y mirar lo que maldita mente hay dentro Vale, a ver, a ver, a ver, quiero verlo, quiero verlo Nosotros no lo hemos visto todavía Lo miro yo y no te digo nada Vale, tú me dices, de uno a diez, cuál es la nota Es que no quiero ver más A ver, a ver, yo quiero ver, yo quiero ver A ver, a ver, a ver Vale, un tocho Uh, esto de aquí no me había fijado, le doy un diez, ¿eh? Un diez Vale, 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 así que tres, dos, uno No me lo puedo llegar a creer Es brutal Mirar, hay un maldito vaso mío y todo Wow, wow, mirar Marta Games, mafia rusa Pero bueno, ya no nos llamamos mafia rusa Ya ahora mismo nos llamamos máximo squad Y mirar, hay más cosas de estas, más competing Que me ha destrozado la maldita habitación También hay un par de chuches ¿Un par? Que a las chicas flipan las chuches Hay muchas Incluso no lo sacaban ¡Chuches! Yo he cogido una liner Vamos a tranquilizarnos Este vaso me lo voy a quedar La verdad es que es bastante, bastante bueno A ver el vaso A ver, ahora sí Eh, bueno, pues quédatelo Vas a beber de mi maldita cara Pero bueno, chicos Y ahora hay que abrir esta maldita casa Sí, comina, abro, si te has comido la llave ¿Cuando vayas al baño? ¿Sí? Mirad ¿Qué haces hasta vomita? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tengo la llave, sí Tengo la maldita llave, así que 3, 2, 1 Vamos a ver lo que hay dentro de la maldita caja ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Wow! Un long no mascarilla Vale, vale, vale Esto, vale, esto es muy claro Si queréis conquistar a una chica Lo único que tenéis que compraros es esto Y diréis, ¿qué es esto? Es una maldita mascarilla de cara De estas que se pone mascarilla Con la cual se puede ligar bastante pero bastante bien Así que ¡Para mí! De cario Sí, de cario la va a faltar ¿Es ella o no es ella? Muchos ya os habréis dado cuenta Pero vamos a ver cómo reaccionan los niños a estos regalos Pues hay una cosa bastante, bastante toche Que les voy a enseñar súper rápido antes de deciros la noticia más grande de este vídeo Pero a ver Arta No, no es justo que se lo enseñes primero a Becario y a Noca Antes que a nosotros Ya que nosotros también tenemos curiosidad No, no es verdad Tenemos curiosidad Vale, bueno Pues venga, os lo voy a mostrar súper súper mega ultra mega rápido Pues mira, en lo primero había mucho maquillaje Mucho, pero que mucho, 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 mucho maquillaje Después justamente aquí En esta caja hay un maldito espejo pero un monturazo de chuches Es que ahora mismo vais a flipar con lo que os voy a decir En esta caja pues hay dos cuadros de mí básicamente Y aquí hay un monturazo pero que un monturazo de chuches que también voy a regalar Si quieres conquistar a alguien esto te va a servir muy bien Sí, la verdad es que sí Es básicamente una mascarilla ¿Qué estética eres? Sí, no, no, yo no A mí me lo han regalado, vale Base para maquillaje, una toallita de estas para maquillaje Y una maldita mascarilla Esto no es una toallita, es una esponja No nos importa absolutamente, verdad Ya está Por lo cual, esto da igual Y bueno pues ya está, ¿no? Eh, ¿y esto? ¿Con quién te vas a salir? ¿Con quién te vas a salir? Mirad chicos, mirad chicos Vamos a dejar esto por un lado y os voy a contar una noticia bastante Pero que bastante locura que no lo sabe absolutamente nadie Pues bueno, os he traído absolutamente todos aquí para daros la noticia Os voy a confesar, tengo una novia secreta Es decir, que tengo novia al 100% Y yo no os voy a decir absolutamente nada Lo único que quiero decir es que absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir al maldito canal Porque es total pero totalmente gratis 50.000 likes en este video Y como siempre digo, ¡Vive al máximo! Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, mafia rusa Todo más, vive al máximo, suscríbete al canal